¡Ey! ¡Que onda como estan? Espero que muy bien, hoy les traigo otro video en el cual voy a hablarles sobre una noticia o una nota o una información que acabo de leer que realmente a mi me emocionó mucho, esto va a hacer que este día sea bueno, porque al fin dieron así como que un pre, no dijeron la fecha exacta de salir del juego, pero si dijeron mas o menos cuando, entonces tu mas o menos ya te das así una idea de cuando es posible su salida, pero este juego ya lo llevo esperando desde hace mucho, desde que lo anunciaron, lo llevo esperando, este Tales of Crestoria se llama, creo que fue atrasado dos veces, creo, para obviamente para optimizar el juego, para dejarlo bien, que este pulido, que sea un buen juego, porque recuerden un juego apresurado siempre va a ser un mal juego, pero un juego que se atrasa, sirve para mejorar ese juego, para arreglar los problemas que tenga, para añadirle cosas que antes no estaban, entonces quiero leerles la nota que ellos acaban de poner, obviamente les voy a poner la imagen de la nota ahí, pero pues quiero leérselas también, dice que, última actualización acerca del servicio de lanzamiento, así que muchas gracias por el continuo soporte a Tales of Crestoria, así como muchos están esperando, emocionados el juego, tengo algunas noticias acerca de la fecha de liberación, así que actualmente están procediendo con el desarrollo del juego para que sea liberado a principios de junio del 2020, o sea, tienen en mente liberarlo a principios de junio del 2020, eso me da así que una fecha de máximo 15 de junio sea la fecha de salida, puede ser antes, recuerden que tienen eso en mente, puede que sea un poquito después, ya saben por lo del coronavirus, bueno, dice que tienen una actualización en la situación actual del desarrollo, como fue mencionado en la actualización anterior, han estado trabajando en añadir la historia principal completamente con audio, especialmente ilustrando las cutscenes o las escenas de animación y varios otros brush-ups, creo que son los textos de los personajes en el juego, así como entrando a la brecha final, senten que Tales of Crestoria se ha vuelto un juego que los jugadores van a disfrutarlo enormemente, las voces van a estar en japonés, que bueno, porque prefiero mil veces las voces en japonés que en nuestro idioma, dice que también están esperando que estés atento al nuevo tema de la canción del juego y un video promocional que será liberado el 26 de abril, domingo 26 de abril, yo estoy emocionando también porque quiero escuchar el theme song y quiero ver ese video, dice que este título va a ser el primero en la serie de Tales que se liberará simultáneamente alrededor del mundo, o sea, no hay una versión así de que la versión japonesa salió a principios de junio y un año o dos años después sale la versión inglés, no, van a salir completamente a la par, así que espera que los fans alrededor del mundo sean capaces de jugarlo y se emocionen con el juego al mismo tiempo, o sea, todos juntos, al final estarán conduciendo una beta abierta, un open beta test de la versión en inglés durante principios de mayo, esto me mató, así que me emocionó de más porque yo quiero probar el juego y ahora con una beta test, pues, que ya no puedo esperar a mayo, que ya en unos cuantos días entramos en mayo, pues yo ya quiero que sea, en orden para mejorar las cargas de internet o de... sí, mejorar las cargas de internet en ciertas regiones, o sea, para que no sea tan tardado, que digamos que en una región sea muy tardado en cargar, en otra sea mucho más rápido, entonces para estabilizarlo y que todo sea de la misma manera rápida. Entienden que alguno de estos jugadores de beta, del beta test, pueden postear detalles acerca del juego de la primera parte de la historia en sus redes sociales u otras redes como YouTube y Facebook, Twitter, Instagram y eso, ya saben que suben de todas en livestream y lo que sea. Por otra parte, esta es una medida necesaria para asegurar que todos nuestros fans por todo el mundo sean capaces de jugar el juego sin problema relacionado a la network. Gracias por su entendimiento. No sé si esto se refiere a que no podemos subir contenido del juego o podemos subirlo para que más lo conozcan y se enteren del juego. Dice que aún hay tiempo antes de la liberación del juego, pero todo el equipo de desarrollo completo está haciendo lo posible para asegurar que el juego emerja tan pulido como pueda ser. Esperamos que estés emocionado o que lo pruebes. Dice que puede haber un cambio en el calendario debido a la nueva infección del coronavirus. Bueno, se entiende si hay un alargue, que lo tengan que retrasar un poquito más por el coronavirus porque obviamente uno no se quiere enfermar y no quiere que sus trabajadores se enfermen para... Ya saben, porque ya saben, no hace falta que les diga más de eso. Pero me emociona mucho que vayan a ver una open beta test para probar este enorme juegazo. Yo por mi parte se los quiero traer, así la beta test. Quiero grabarlo y subirlo, dar mis opiniones del juego, cómo se juega, todo eso. Obviamente si se me permite, si los desarrolladores o lo que sea me dicen que no puedo subirlo, pues lamentablemente no lo podría hacer. Pero si yo puedo, se los traeré. Pues este fue el video. Estoy realmente emocionado por jugar este juego ya. Ya quiero que sea mayo para probar la beta test y quiero que sea junio para que salga el juego completo y jugarlo completamente. Pues este fue el video, espero les haya gustado. No olviden darle like, suscribirse. Acá abajo están mis redes sociales para que me sigan. Y nos vemos en un próximo video. Adiós. Adiós.